Victimización se estabiliza, temor ciudadano baja y aumentan asaltos en la vía pública según resultados de la encuesta realizada por Paz Ciudadana y Adimarc. Carabineros, los mejores evaluados, fiscales y jueces con nota roja. Denuncian empresa por derramar lodo tóxico en el lecho del río Aconcagua, en San Felipe. Residuos contenían ácido clorhídrico. Y conozca el llamado Internet de las Cosas, que permite que un refrigerador incluso haga las compras por usted. Tecnologías presentadas en el CES de Las Vegas. Esto y más hoy en Portavoz Noticias. Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentan Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de Portavoz Noticias. Comenzamos preguntándole, ¿piensa que ha disminuido la delincuencia? ¿Están las personas denunciando cuando son víctimas de un robo? Según la última encuesta de Paz Ciudadana y Adimarc, la victimización se estabilizó. Bajó el temor de la ciudadanía, pero aumentaron los asaltos en la vía pública. El estudio también mostró la percepción de la gente que tiene sobre los diferentes organismos. Nuevamente, Carabineros fue la institución mejor evaluada, aumentando significativamente la nota que obtuvieron el año pasado. Mientras que el Ministerio Público, los fiscales y los jueces particularmente, sacaron nota roja. ¿Cómo fueron evaluados? Por ejemplo, los diputados y senadores. Cintia Lara nos cuenta. ¿Fue víctima de algún robo en este último año? Sí, tengo una ropa en mi casa. ¿Me han robado? No me he dado cuenta, pero nunca me han asaltado a mí. Sí, una vez. Me robaron el teléfono. ¿Y te cuentas o fue? No, pues una vectora en el pecho. El Índice Nacional de Victimización 2016, realizado por la Fundación Paz Ciudadana Yadimar, reveló que la victimización, que expresa el porcentaje de hogares donde uno o más miembros de la familia han sido víctimas de algún robo, se estabilizó, pero que este no representa una baja significativa. Estos datos son mejores de los que había hace un año. Cuantitativamente, solamente leve, pero cualitativamente, muy importante la diferencia, muy significativa, lo cual muestra un avance. Ahora, yo creo que eso no es suficiente. Según este estudio, los delitos que ocurrieron en la vía pública durante el último año aumentaron significativamente y se redujeron los delitos al interior del hogar. Y la sensación de temor que tiene la ciudadanía disminuyó en tres puntos en comparación con el año 2015. Yo creo que no deberíamos ser como muy triunfalistas en esto, porque si más de la mitad de la gente dice que no sale a cierta hora, más de la mitad de la gente dice que a ciertos lugares no va, sigue siendo muy alto. Pero yo quiero destacar aquí que la tendencia a eso, en el margen, mejoró. De las personas que sufrieron un delito, solo la mitad hizo la denuncia. La gente expresa que esto se debe principalmente a la falta de mano dura por parte de la justicia y no a la labor de carabineros. Si no es mucho, si no hay un daño personal, no van a ir a carabineros. Es como el chiste del bombo fija. Nada que decir de carabineros. El problema está en la fiscalía. Que entran y salen al tiro. Y es que Carabineros de Chile fue nuevamente la institución mejor evaluada. De hecho, aumentó en dos décimas su nota con respecto al año pasado. Las instituciones que bajaron más la calificación de su promedio fue la Defensoría Penal Pública, el Ministerio Público y los jueces. Todos con nota roja. La gente casi confía solo en su familia y en sus amigos más directos. Eso se ha ido traspasando a las instituciones. En la medida que eso se exacerbe, en la medida que se erosione la confianza de las personas en las instituciones, va a ser mucho más difícil administrar los problemas del país. Pero quienes se llevaron el peor promedio fueron los diputados y senadores, quienes promediaron una nota de 2,1. ¿Qué nota le pondría a usted? Me voy a abstener. A un 1. Hay un 1. Son los resultados que dejó un nuevo estudio de paz ciudadana, realizaba 5.045 personas de 52 comunas de todas las regiones del país. Las últimas declaraciones de la ministra Carola Rivas, quien está a cargo de la investigación del caso Matute, generaron la reacción de la familia. La jueza dijo estar muy cerca de la verdad y que los principales sospechosos son el ex guardia Cristian Montes y su esposa Cherry Ruiz. El hermano del joven fallecido cree que se debe volver a interrogar a Gerardo Roa, amigo que lo acompañó la noche de su desaparición. TVU Universidad de Concepción, con el informe. Una entrevista en exclusiva TVU Noticias, donde la ministra Carola Rivas, a cargo del caso Matute, explicó algunas de sus diligencias más relevantes. Más de dos años lleva la investigación, donde determinó la causa de muerte del joven universitario, una intoxicación por pento barbital, pero también detuvo a dos personas, Cristian Montes y su expareja Cherry Ruiz. Precisamente, estos siguen siendo los principales sospechosos en el caso. ¿Y las mentiras sucesivas? ¿Y las mentiras sucesivas es solamente silencio? ¿Todavía siguen siendo hasta ahora los principales sospechosos? Obvio que sí, obvio que sí, se los dije a ellos, nuestras diligencias con ellos no han terminado, no han terminado, porque dentro de las personas que ellos involucraron y dentro de sus mentiras, podemos seguir ubicando las verdades concretas para seguir enfrentándolos. Pero cómo llegó el pento barbital al cuerpo de Coque también es un punto relevante. Las teorías podrían ser varias, incluso se ha planteado la posibilidad de un intento de robo o violación, en el caso que no existiera intención de matarlo. Que hubo una persona que le dio este fármaco sin intención de matarlo, pero con otras intenciones que pueden ser tan delincuenciales como esa. Puede ser un cuasi delito. Como robarle, tenemos un delito igual, o como, no sé, violarlo. A pesar del tiempo transcurrido, los 10 meses de dedicación exclusiva en el caso, Carola Rivas indicó que a Gerardo Roa, quien acompañó a Jorge Matute Jones a la ex discoteca La Cucaracha, solo lo ha entrevistado una vez, aunque no quiso profundizar en este punto. Hemos hecho diligencias con Gerardo Roa, pero yo lo he interrogado solamente una vez. Y eso no más te puedo decir. Entrevista de nuestro departamento de prensa que generó reacciones sobre todo en la familia y abogados, avances que esos sí se mantendrán en secreto de sumario, debido a que no se pedirá la publicidad del mismo. Lo que queremos es que esto avance, que esto se trate de solucionar. Y eso es lo que está haciendo la señora ministra. Por lo tanto, nosotros la apoyamos. Nosotros estamos de acuerdo con ella. Y llegado el momento, nos dará la publicidad del sumario. Y el punto sobre Gerardo Roa es algo donde también la familia se detiene. Hay una lista importante a investigar aquí. Gerardo Roa fue la persona que salió con Coque esa noche, que según su propio relato, manejó ebrio hacia su casa. Pero paradójicamente a las 8 o 1 de la mañana, yo no recuerdo, está llamando a casa preguntando por Coque. Un caso donde la ministra Carola Rivas aseguró estar más cerca de la verdad que del sobreseguimiento. Y seguro habrá más novedades en el corto plazo, ya que la familia de Jorge Matute Jones está preparando una visita a la zona para el cumpleaños de Coque el próximo mes de febrero. Dolores de cabeza, mareos y vómitos provocó un derrame de lodo tóxico en el sector Tres Esquinas de la comuna de San Felipe. Realizado por una empresa de áridos a orillas del río Aconcagua, la Secretaría Regional de Salud instruyó un sumario para multar a los responsables, mientras que el municipio y la gobernación ordenaron por su parte el retiro inmediato de los residuos que contenían ácido clorhídrico. Leonardo Troncoso, de BTV2, tiene todos los detalles. Lodo contaminado con ácido clorhídrico fue lo que un camión de desconocida procedencia arrojó a metros de las casas de los vecinos del sector Tres Esquinas de San Felipe la tarde de este martes, provocando malestares como náuseas, dolores de cabeza, vómitos y un intenso mal olor que fue controlado en horas de la madrugada por parte de personal de bomberos y carabineros, pero que causó la indignación de los pobladores que dicen sentirse abandonados ante este tipo de situaciones. Esto se sintió como a las 7 de la tarde empezó a salir el mal olor. Resulta que nadie vio la patente del camión que vino a botar desechos, nada, sino que salió el camión así como escondía. A primeras horas de este miércoles, personal de la Seremía de Salud de la Municipalidad y la Gobernación de San Felipe se apersonaron en el lugar para informar que la situación estaba controlada y que se cursarían las infracciones correspondientes a la empresa dueña del terreno, la que señaló no conocer la procedencia del camión que arrojó los desechos, pero que aún así se arriesga a multas e incluso la clausura. Nosotros iniciamos un sumario sanitario contra la empresa que hace la recepción y le dimos un plazo inmediato para que disponga en un vertedero que tenga autorización para la recepción de residuos de carácter químico, ¿no es cierto? Y esto solo existe en la ciudad de Santiago. En tanto, la Gobernación Provincial de San Felipe, cuyo personal estuvo desde el primer momento de la emergencia con los vecinos de Tres Esquinas y la Municipalidad de la Comuna, cursaron partes a la mencionada empresa y no descartan acciones legales a futuro debido a que el conductor del camión que arrojó los residuos tóxicos tenía llave del portón al terreno en cuestión. Por ahora, la Municipalidad, a través de su departamento de inspección, está precisamente en este minuto notificando al propietario del inmueble donde se ocurrió este incidente de una infracción y está siendo citado al juzgado de policía local. Durante la tarde de este miércoles, el lodo tóxico fue cubierto con un plástico de nylon y tierra por parte de Áridos Tres Esquinas, a la espera finalmente de su retiro definitivo del sector, donde peran empresas de este rubro, además de varias compañías ilegales que arrojan escombros y basuras a pocos metros del lecho del río Concagua. Nuevamente hay una denuncia por un caso de confusión de un recién nacido en el hospital de Talca. En esta ocasión le ocurrió a una pareja, ya que Limbarrueto y Juan Bravo, quienes tuvieron a un niño prematuro, ambos denuncian que personal del recinto escribió datos errados en el brazalete que se le coloca a las guaguas al nacer. El nombre del pequeño estaba mal escrito y su breve historia médica tampoco coincidía. La pareja debió realizarse un test de ADN y esperar un mes para tener la total certeza de que se trataba de su hijo. Esta situación hace recordar lo ocurrido en el mismo recinto el 14 de septiembre de 2005. Claro que aquella vez la confusión fue mucho más grave, porque dos niños fueron cambiados de familia, quienes se dieron cuenta del error seis meses después. Con esta información nos vamos a una pausa y ya volvemos a Portavoz Noticias. ¡Gracias! 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 K L M N Ñ Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededor de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quiemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y haz acciones de prevención en las áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avise inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos, ¡alto a los incendios forestales! Infórmate más en www.altoincendios.cl Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.